¡Suscríbete al canal! O sea que hoy toca gastar, que en verdad gastamos cada día, pero hoy más, hoy más, hoy toca gastar más. Bueno, ayer gastamos poquito porque estuvimos viajando todo el día, pero sí, vamos a ver, vamos a ver que se cuece en Nakano, yo nunca he estado, pero todo el mundo me dice que hay que ir, y yo creo que queremos estar mediodía, pero yo creo que vamos a estar todo el día entero ahí, porque se ve que es muy grande y hay un montón de tiendas y tal. Bueno, ya me voy a ver ahora, venga, que empiece el día. Hoy hace un poco de frío, la verdad. Y está como nublado. No sé si va a llover o no, pero rasca, mete. Lo que es hacer frío, hace. Eso es que te quita la barba, y ahora no está más el frasquito en la barba. Culito de bebé. Y ahí hay un... mi restaurante está ahí. No sé, no sé leerá, pero ahí pone Dennis. Pero con una n solo, eh, y con dilatina. No me jodáis, eh. Que listaco. Que llega el tren, venga. Todo el Š lemón. Ya tablo, vamos. Tonto. Tonto. Teatral. Tonto. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Buenas noches. Gracias. Gracias.